Ya regresamos con la cocina del 9 Bueno, a ver, tenemos el bizcochuelo, tenemos la mousse Vamos a apurarnos a hacer lo siguiente, miren Vamos a colocar aquí un poquito de agua Vamos a hacer el glaseado Agua, glucosa, se compra esta ¿Eh? ¿Se ve? Glucosa Se ve Muy bien, yo no lo hago, pero si la... Tenés la glucosa aquí en un bolsito, te mojas las manos con agua Entonces tú te podés levantar y se separa, no se pega Ok Acá tengo gelatina, la gelatina en polvo le agregué ¿Qué? Le agregué agua fría y la hidraté La utilizo así directamente, ¿se ve? Gelatina Vamos a llevar a ebullición azúcar, agua, glucosa y azúcar Ahí está Muy bien Esto va a ser el glaseado Me avisa cuando hierve, usted Van a ver que es un glaseado que está muy bueno Es distinto a lo que normalmente consume A ver, nuestro bizcochuelo Lo desmoldamos fácilmente A lo sumo pasás un cuchillito por el borde Papel Este papel lo dejan hasta que se enfría Ya está frío Porque si lo sacás antes lo que pasa es que pierde humedad Y después queda más seco ¿Cómo vamos a hacer para rellenarlo? Miren Lo primero es lo que era la parte de arriba, se ve la superficie y va a ser la base de la torta Ahora voy a marcar, le voy a sacar un triangulito por ejemplo Así Para que esto me guíe y saber poder volver a armarla cuando corte las capas en la misma posición que estaba Así queda derechita Cuchillo de sierra Voy a estar cortando de esta manera Adelante y atrás, adelante y atrás Ajá ¿Sí? Sí Ven que aplico lo que es el cuchillito este de panadero Y tac, primer parte Vamos a sacar otra, es fácil Girás la torta, vos siempre cortás recto La torta la vas girando Y vos adelante y atrás, adelante y atrás Ahí Y ahí ¡Pero qué pulso! Muy bien Ahora Vamos a ponerle torta La torta de hoy ¡Uy, qué bueno! Mousse de chocolate Que ya está fría ¡Qué rico! Ahí Gracias Tráiganme un cartoncito que hay ahí atrás Una vez que tenemos la mousse Ahí Si está muy fría, esperás un poquito, ¿eh? La mousse para que puedas esparcirla bien ¡Pero qué rico! Las naranjitas que hicimos Estas naranjas son las que a veces te ponen en el café Algunos las mojan en chocolate Las podés cortar a lo largo y demás también Las naranjitas Ahora Doy vuelta ¡Epa! Doy vuelta y hago coincidir ¿Eh? Con el corte, así queda pareja Con la muesquita Con la muesquita, exactamente Ajá Volvemos a poner, ¿qué? La mousse La mousse Que pinta La fría Sí Ahí está El tiempo me corre Horacito te vas No, no Bueno, bueno Es que se me va Horacio a recorrer el mundo Te mandamos un beso grande, ¿eh? Muy bien Que traiga algo, traiga alfajores, ¿algo? Naranjitas No, ¿qué? Si se va a Alemania Europa Por eso Acapulco Hace un tour mundial Sudáfrica después lo hace Ya cuando termina el mundial Se va con la novia, dicen Pero bueno Sin la señora Vamos Me trae mousse Que tengo más allá Cartón abajo La idea es que Te muestro una parte Por una cuestión de tiempo Vamos a Poner un cartón ¿Ven que el cartón sobresale medio centímetro? ¿Para qué? Para poder Poner mousse y que quede bien derechita De esta manera Ahí ¿Cuántos trucos, Ariel? Esto es lo que tienen que hacer Todo alrededor Y terminar Y terminar Poniéndole la mousse también arriba ¿Se entiende? Ajá ¿Sí? Entonces La agarran con cuatro dedos Y la van girando Cuatro, cinco son Pero cuatro El dedo gordo Primero gira Y después los otros Gira Y después los otros ¿Eh? Claro, me faltaba uno Bueno ¿Dónde estaba? Ese nada Bueno, ese es el dedazo ¡Qué dedazo! ¡Varielito! Bueno Entonces Una vez que la tienen Van a emparejar ¿Eh? Van a poner la mousse arriba El chocolate Mousse de chocolate arriba ¡Qué rico! Y la van a enfriar bien la torta ¿De acuerdo? Sí, sí La van a enfriar Vamos entonces Miren Una cosa ¿Ven la glucosa, etcétera? ¿Cómo quedó? Hirviendo glucosa Azúcar Sobre el chocolate Le agregan leche condensada Y este es un glaseado Que es muy rico Y un poquito de ¿Qué? Está caliente De gelatina Van a mezclar Se va a fundir Y con esto voy a glasear A la torta Anotá la receta Y hoy en la cocina del 9 tenemos Torta de mousse de chocolate Y naranjas confitadas Para el bizcochuelo húmedo de chocolate Huevos 5 Azúcar 150 gramos Harina 50 gramos Cacao amargo en polvo 25 gramos Manteca 20 gramos Polvo de almendras 100 gramos Para la mousse de chocolate Chocolate 250 gramos Manteca 100 gramos Yemas 5 Azúcar 50 gramos Claras 5 Para las naranjas confitadas Azúcar 500 gramos Agua 600 centímetros cúbicos Cáscara de naranja Cantidad necesaria Para el baño de chocolate Agua 75 centímetros cúbicos Azúcar 150 gramos Glucosa 150 gramos Leche condensada 100 gramos Gelatina sin sabor 5 gramos Y chocolate cobertura con leche 150 gramos Ariel ¿Qué es esto? El baño Torta con mousse por afuera Bien fría La pones en el congelador En el freezer Qué bueno Me vuelvo loco Corre ¿Ven? Perfecto Sobre una rejilla Porque vamos a recuperar Lo que cae La vamos a dejar Un ratito ahí ¿Sí? Para que caiga Todo el exceso De glaseado Queda brillante Por ejemplo Esta es una idea La misma torta Glaseada Le puse al costado Unas grajeas De chocolate ¿Qué le podemos hacer? Y bueno Hacemos fácil Un poquito de crema Qué brillante quedó Ariel Queda brillante Y es muy rico Estas son naranjitas Que la próxima En otra receta Les voy a contar Como se hacen Naranjitas Una mentita Y tenemos La torta De naranja Con mus de chocolate Amigos Disfruten Pueden hacer un bizcochuelo Lo que quieran Gracias por mirarnos Y nos vemos Con más cocina Siempre acá En el 9 Chau Hasta la próxima Chau